Bueno, esperemos que usted nos esté perdiendo todos los domingos los episodios de La Voz Kids, que está buenísimo. Así es, yo me fui hasta la casa de Natalia Loya, quien es otra de las niñas. Veamos lo que me contaron. Natalia Loya es otra de las niñas que ya pasó a la segunda etapa de La Voz Kids. Ella, a pesar de tener una hermosa voz, sufrió irónicamente de bullying en su escuela debido a este maravilloso talento que posee. Ella llegaba a la escuela, les quería contar a sus amigas de que puso un nuevo video en YouTube o de que había ganado una competencia. Decían cosas que a veces yo trataba de rápido borrar para que ella no se diera cuenta. Su padre, a pesar de que se sintió muy mal al ver que su hija estaba siendo víctima de bullying, hizo todo lo posible para ayudarla a superar esta dura etapa en su vida. La mejor cosa que yo podía decirle es que ella tenía que salir adelante. Natalia es muy apegada a su abuelita y la canción que escogió para las audiciones a ciegas fue precisamente una de las canciones favoritas de ella. Ella se ha involucrado mucho en la música porque a mí me gusta mucho, mucho, donde quiera que andamos, andamos con la música. Ella anda cantando, yo le ando medio siguiendo la segunda. Si de algo no nos queda duda es que los familiares y amigos de Natalia están muy felices por sus logros y la apoyan 100%. ¡Nos somos Viva 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 Viva!